A continuación vamos a hablar de las últimas declaraciones de Mbappé que se ha pronunciado sobre su futuro y han sido un jarro de agua fría para el PSG y veremos las últimas imágenes que nos llegan de Leo Messi que sigue de vacaciones en Argentina. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del sorprendente look de la familia Messi que ha causado furor en redes sociales. Desde el último jueves Lionel Messi se encuentra en Rosario donde celebró la Navidad y se prepara para los festejos por las fiestas de fin de año. El astro argentino volvía a elegir su ciudad natal para disfrutar de las vacaciones en familia y recargar pilas de cara a una dura competencia que se avecina en el 2022. El PSG, que marcha cómodamente como líder de la Ligue 1, tiene como gran objetivo ganar su primera Champions League de la historia y la pulga intentará aportar lo suyo para que ello ocurra. Aunque por supuesto, por delante tendrá una primera dura prueba que será el duelo de octavos de final frente al Real Madrid. Lejos de enfocarse en lo estrictamente deportivo, Lionel Messi se relaja con los suyos y disfruta de cada momento. Visitó el imponente mural en su honor, ubicado en el barrio Presidente Perón de Rosario, el mejor jugador del mundo. Posó unos minutos delante del dibujo con su figura pintado en el monobloc de Azara y Buenos Aires. Luego fue el turno de pasar la Navidad y un tiempo de relax en la pileta junto a Antonella Rocucho y sus hijos, Thiago, Mateo y Siro. Y en las últimas horas compartió una fiesta junto a todos sus familiares y amigos. Con una banda invitada de lujo, los palmeras, los pasos de Leo y Anto causaron furor en un evento del que también formó parte el reconocido DJ Fer Palacios. Como previa a esta noche inolvidable de pasos y cánticos, Lionel Messi, Antonella Rocucho y sus tres hijos posaron con un atuendo particular que no pasó desapercibido en la fiesta. Este martes la pulga compartió una foto familiar y el sorprendente look causó furor en las redes sociales. También publicó otra imagen junto a su esposa Anto. Rosario fue la palabra que escribió el futbolista del PSG y que tuvo más de 6 millones de me gusta y unos 37.000 comentarios. Por supuesto, no faltaron los clásicos memes con ocurrencias de los usuarios por la particular vestimenta de los Messi en colores flúor. Lionel Messi había estado por última vez en su tierra natal en julio pasado después de la consagración del seleccionado argentino en la Copa América. En aquella ocasión, Leo se reencontró con su familia un día después de la final ganada a Brasil por 1-0 en el Maracaná de Río de Janeiro. Pasaron unos días juntos y luego partieron de vacaciones a Miami y República Dominicana. Esta vez el 10 del seleccionado argentino permanecerá en Rosario hasta el 1 de enero, ya que el domingo 2 deberá retornar a los entrenamientos del PSG junto con el resto de los futbolistas sudamericanos del plantel. El equipo que comanda el director técnico Rosarino Mauricio Pochettino regresará al trabajo el primer día del 2022 y el lunes 3 ya tiene agendado un partido oficial ante el Vans por la Copa de Francia, del que se espera que los argentinos Lionel Messi, Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes no sean parte. Y es que aquí podéis ver varias publicaciones en redes sociales donde se hacen eco de la indumentaria de la familia Messi. Aquí podéis ver esta otra comparativa y aquí siguen hablando de una familia Messi que sigue de relax en Argentina. Vamos a hablar ahora del compañero de delantera en estas últimas semanas de Messi en París, de Kylian Mbappé que ha dejado bien a las claras cuál va a ser su futuro a partir del próximo año. El culebrón con respecto al futuro de Kylian Mbappé parece que toca a su fin, al menos de momento. El delantero francés quiere tener un invierno tranquilo y por ello se encargó durante una entrevista para CNN de disipar todas las dudas al respecto de su futuro más inmediato. Lo dijo así, solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo, no en enero, no iré al Real Madrid, voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad, quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, aseguró el campeón del mundo. Además matizó los motivos por los que pidió salir al PSG en su momento y dijo, fui sincero, di lo que tenía en mi corazón, estoy muy feliz de quedarme en el PSG, París es mi ciudad también, soy francés, quiero ganarlo todo esta temporada. Sobre la eliminatoria de Champions League ante el Real Madrid, comentó que deben estar preparados, pues se trata del momento más importante de la temporada, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años llegamos a la final, semifinal es el curso pasado, esta vez queremos ganar la Champions. Champions, finalizó su intervención hablando sobre lo que supone para él jugar, al lado de Messi, es un gran placer para mí poder decir a mis hijos, a mis amigos que juego con Messi, tenemos que disfrutar viéndolo en París, es un momento increíble en la historia del fútbol. No hay que olvidar que su contrato en la capital gala finaliza en junio de 2022, y que por el momento ha rechazado todas las propuestas de renovación que le ha planteado el club, así pues, esto podría ser la antesala de su llegada a coste cero en verano de 2022. Y es que aquí podéis ver un extracto de esa entrevista donde es muy claro Mbappé, por todo el respeto que tengo a los aficionados al club, a mis compañeros y al staff también, creo que tengo que jugar al 100% los 6 meses que me quedan, por tanto, esta es la frase con la que los madridistas sueñan y donde el PSG ve claro que se va a ir, le quedan 6 meses al galo en París. Un Mbappé que junto con Lewandowski ha sido muy crítico con la opción de jugar los mundiales cada dos años, los máximos protagonistas de los Glove Soccer Awards celebrados en Dubái, fueron los dos delanteros, el polaco recibió el premio Diego Armando Maradona al goleador del año, y el francés fue galardonado como el mejor jugador del año por delante del actual Balón de Oro, Leo Messi, hablaron de la idea impulsada por la FIFA de celebrar el mundial cada dos años, ambos se mostraron contrarios, es algo especial porque es algo que sucede cada cuatro años, y si lo tienes cada dos, puede empezar a ser algo normal, jugar una Copa del Mundo, es algo asombroso que quizás solo juegues una vez en la vida, ya jugamos 60 partidos al año y tenemos que recuperarnos, si lo que quieren es partidos de calidad y ver emoción, creo que tenemos que respetar la salud de los jugadores, así lo expresó Mbappé, un discurso que lo copió el delantero del Bayern de Múnich que dijo lo siguiente, si quieres ofrecer algo especial y diferente, no en la misma línea, también necesitamos un descanso, si quieres jugar al fútbol durante 10 años, necesitas un descanso, es imposible jugar un mundial cada dos años, sería muy difícil conseguir un elevado rendimiento, porque los jugadores también necesitan tiempo para relajarse, por tanto, esta es la opinión de ambos jugadores, nos gustaría saber la vuestra y que por favor, nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!